¡Córrele! ¡Córrele por el almuerzo! ¡Vamos a morzar! ¡Hola gente bonita del internet! ¿Cómo están? Así empezamos este vídeo del día de hoy con los 700 mil trastes sabidos y por haber que por arte de magia ya los lavé me encantaría que así fuera pero bueno después de ahí me puse a barrer a sacar toda la basura que había en el piso porque de aquí nos vamos a la casa de mis papás vamos a comprar de almorzar primero vamos a llegar a la carnicería porque mi mamá quiere chicharrones para almorzar chicharrones prensados ¡Córrele! ¡Córrele por el almuerzo! ¡Vamos a almorzar! Oigan aquí quité el audio porque estaba estaba la música un carro pasó con música y para qué quieren para qué quieren pero aquí ya estamos llegando a la carnicería para comprar los chicharrones y de aquí ya pasamos con mi mamá aquí ya mi mamá trozó los chicharrones para almorzar y su respectiva coca y pues el encargo que vamos a llevar es un refri un frigobar se lo vamos a llevar a mi abuela porque el de ella ya no funciona y pues mi mamá le va a regalar este así que aquí ya lo están subiendo a la camioneta y se le da chis vamos a hacer una entrega el día de hoy bueno pero igual vamos a hacer una entrega el día de hoy bueno ya estamos con filtro estamos con filtro modo belleza vamos a entregar un pequeño refri a mi abuela vinimos a recogerlo con mis papás almorzamos y todo y ya vamos a entregar el refri y pues bueno aquí ya estamos subiendo lo que es la loma porque si mi abuela vive en loma ya estamos subiendo aquí para para bajar el refri y pues que mi papá y mi esposo estén subiendo el refri hasta la casa de mi abuela ya para que se deshaga del otro refri que ya no le funcione que se le echan a perder las cosas ya que que ya tenga este refri que le vamos a llevar tiene muy poco uso la verdad de este refri aquí pues mi abuela estaba haciendo una sopa que la verdad estaba muy rica esa sopa me encantó hasta a mi niña le encantó también bueno aquí ya estamos en la casa y vean mi mamá como toda una buena madre me da comida para que me traiga aquí a la casa nos dio este tres latas de sardinas aquí se las estoy mostrando y la otra creo que es por parte del DIF algo así ella tenía ahí la lata de sardinas y pues me las dio porque a nosotros nos gusta la sardina es muy rara a veces la comemos y pues mi mamá le compró guarachitos a mi niña y pues también estuvo comprando estos tres pares de zapatos primero los guaraches y los zapatos escolares nosotros nos íbamos a hacer cargo de eso pero mi mamá se los quiso comprar y pues acá también le compró unos tenis que eso los va a ocupar para el uniforme deportivo de ahí del kinder que pues les pidieron los tenis que sean blancos entonces pues sí le van a servir de mucho bueno según yo son blancos o sea con el uniforme deportivo como quiera voy a andar preguntando pero sí de que le van a servir le van a servir obviamente vamos a romper un poquito la dieta claro que sí como de que no estoy sacando aquí el el queso para posteriormente comer unos fritos sí una vez a la semana o máximo dos en veces comemos fritos y aquí está uno para cada quien un gustito un gustito y hoy se rompió la dieta y mientras me pongo a ver la tele ahora sí es turno de acomodar todos los trastes que lavé los sartenes los platos los vasos todo todo lo que estuve lavando hoy en la mañana para este momento ya estábamos eran ya como casi las 8 eran casi las 8 y pues que me pongo a hacer la cena oigan que me pongo a hacer la cena después de que no cocinen todo el día por estar comiendo primero almorzando chicharrones y luego comiendo sopa con mi abuela pues ya en la noche me tocó hacer la cena que vamos a hacer unas tortas de huevo con espinaca y rellenas de queso nosotros lo hacemos así aquí ya está ya le puse el queso y lo hice en el modo así de que de tortilla y pues así fue la cena de el día de hoy solamente le puse frijoles a un lado una cena rápida así que aprovecho los que estén comiendo hoy ya es otro día y hasta aquí llega el video del día de hoy espero que les haya gustado yo sé yo sé que es un video muy corto la verdad pero pues fue todo lo de mi día de del domingo lo que anduve haciendo para no aburrirlas tanto con con videos de de limpieza pues hice un bloquecito de todo lo que lo que pasó en el en el día mezcladito si fue algo de limpieza nada más con 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 barrer y y pues ya nada más de los trastes ya no mostrando de que como estoy lavando los trastes y así pero bueno espero que les haya gustado este video si es así déjame tu like comenta y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te viese cuando yo suba un nuevo video y seas de los primeros en verlo y síguenme en mis redes sociales síguenme en instagram que aquí te voy a estar dejando como estoy en instagram y mi página de facebook también y pues nada sin más nada que agregar nos vemos en una próxima bye bye